hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar un nuevo negocio una nueva oportunidad y en esta ocasión se trata de ltc auto mining una página donde nosotros podemos ganar con la minería automática en la nube sin inversión dinero en este caso esta plataforma tiene la opción de pagar a través de elite coin y lo he dicho no es necesario invertir tiene opciones y planes de pago pero siempre os recomiendo que no tenéis que pagar en esta ocasión como he dicho el mínimo de pagos son 22 dólares pero no tenemos que invertir estas páginas hay que aprovecharlas cuando llevan poco tiempo esta página llevará más o menos un mes en línea hay que aprovecharlas al principio ya que son negocios que cuanto más tiempo duran más opciones tienen de cerrar o de no pagar o de no funcionar como deben hay que aprovecharlos al inicio entonces os recomiendo porque aunque tenga opción de invertir os digo desde aquí no invertir no poner en riesgo en este tipo de negocios vuestros ingresos para aprovechar la opción de minería gratuita nos van a dar dos céntimos de regalo nada más a registrarnos y además la minería que va a hacer no es necesaria que tengamos el ordenador y la página abierta para que la haga nos van a dar 100 gigas de velocidad para minar con lo cual esto va a funcionar de forma automática este negocio lo estamos probando es de este año acepta a todos los países el mínimo como he dicho son dos dólares tiene un nivel de referidos y tiene opciones de pago aunque la opción gratuita es litecoin además tienen bitcoin dogecoin ethereum tether tron y bnb y la página tenemos aquí básicamente lo que hay que hacer es registrarse esta es el panel principal aquí tenéis el balance cuando os registréis de primeras vais a tener aquí dos céntimos estas son las ganancias que tenéis la minería y estos son los gigas que tenéis de forma gratuita tenemos aquí el total de los pagos o ganancias que hemos recibido y aquí abajo vais a encontrar el link de referido por si queréis invitar a otros usuarios nosotros básicamente no tenemos que hacer nada si entramos en el negocio tenemos la minería no va a trabajar va a ir lento evidentemente va a ir lento porque es un método gratuito pero oye si llegamos a los dos dólares y nos pagan eso que nos llevamos no perdemos tiempo no perdemos nada más que unos pocos segundos en registrarnos poner nuestro correo usuario y contraseña y el negocio empezará a arrancar sin tener que hacer absolutamente nada así que yo os recomiendo este negocio veis que no es que no requiere ningún esfuerzo y que lo único que hay que hacer es registrarse básicamente no hay que hacer nada más no hay que explicar cómo funciona la página porque es este el funcionamiento que tiene no hay que hacer nada más luego si con el paso del tiempo conseguimos alcanzar los 2 dólares y la página sigue pagando lo he dicho por probar sabéis que podéis probar sin ningún tipo de miedo porque no os estoy diciendo que invirtáis no os estoy diciendo que pongáis dinero en vuestro bolsillo y básicamente os digo que os registréis para empezar a obtener ganancias con la minería automática si nosotros alcanzamos esos 22 dólares nos diríamos aquí al botón de gritao vamos es decir para retirar y como tenemos la opción gratuita aquí tenemos únicamente marcado a la opción de litecoin aquí tenemos el balance de litecoin y aquí abajo dice que el mínimo son dos dólares con lo cual nosotros desde aquí podríamos retirar el momento de alcanzar esos dos dólares y nada más si queréis promocionar este negocio siempre digo promocionarlo como estoy explicando decir sin decir a la gente que invierta porque es un negocio que a la larga la inversión puede salirnos cara y bueno básicamente quería enseñaros este negocio por ese motivo porque no nos requiere ningún tipo de esfuerzo si conseguimos recibir el pago son ganancias en las que no he invertido prácticamente tiempo ni esfuerzo en la negocio y de vez en cuando si encuentro algún tipo de negocio como éste lo enseñaré para que intentéis aprovecharlo desde el inicio y sacar mayor cantidad de beneficios si conocéis negocios que vayan naciendo de este estilo también lo podéis dejar en los comentarios y nada en un vídeo en el día de hoy no es un vídeo más corto así que espero que os haya ayudado esta información les recuerdo que tenéis en este canal llena tus bolsillos pero tenéis mi página web llena tus bolsillos puntocom donde tenéis información gratuita de negocios como éste que vamos recomendando polvas de pago mostrando negocios que están pagando guías tutoriales y además aquí llena tus bolsillos puntocom la opción de negocios válidos para tu país aquí arriba en esta opción pinchas tienes acceso a un montón de banderas de españa latinoamérica y centroamérica pinchas la de tu país y tendrá acceso a un artículo con todos los negocios válidos y sin restricciones donde puedes ganar dinero y desde aquí nos despedimos llena tus bolsillos espero que os haya ayudado y servido toda esta información y nos vamos viendo en más vídeos aquí adiós